El secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, Mario Marquín, nos informa, hace un balance de lo que fue la fiesta nacional de la cereza. Fue un espectáculo inolvidable para nosotros, una experiencia muy llamativa y muy inspiradora, porque se hizo la fiesta sin nada, prácticamente, sin recursos, se hizo por el concurso, por la determinación primero de las autoridades, Zulmaneira y su equipo, y después la colaboración de todos los habitantes de los antiguos que no quisieron perder la fiesta o en todo caso no quisieron que se discontinuara esta fiesta que ya lleva más de 30 años de tradición. Así que fue un espectáculo, te digo, hermoso, con jineteadas, con números folclóricos y de cantantes locales y regionales. O sea, se apeló a la creatividad para salir adelante y al esfuerzo de todos. Eso creo que tiene que ser una fuente de inspiración para todos nosotros los santacruceños. Yo creo que lo que pasó en los antiguos es un hito fundacional en la provincia de Santa Cruz frente a la crisis económica profunda que vivimos a nivel nacional y a nivel provincial, naturalmente, pero esto demuestra que con ingenio, con ocurrencias, con inteligencia, se pudo y con el esfuerzo natural que puso todo el pueblo, donde también es destacable la presencia de la Secretaría de Turismo, también porque Marina Basalo, nuestra representante, se movió y mucho y colaboró también en la realización del evento. Pero es sorprendente lo que se vivió, porque también es la posibilidad de darle cabida a nuestros artistas locales y regionales. Solamente estuvo la Mississippi, que estaba actuando en Comodoro y de alguna manera, digamos así, ellos tuvieron también, se adecuaron a los tiempos y por un precio así muy, muy razonable, pudieron llegar el sábado, tocaron el sábado, cosa que estuvo muy bien de parte de ellos y de parte también de los organizadores que pegaron, digamos así, la posibilidad de contratarlos porque estaban en zona. Esto que ocurrió en los antiguos yo creo que se va a repetir, ahí tengo mi cartelera en la fiesta del Róbalo, en Puerto Santa Cruz, ahora tenemos la fiesta náutica también en Caleta Olivia, después vendrá la fiesta del lago, bueno, estamos en plena temporada, pero en plena temporada en una situación, como te diría, muy particular, ¿no?, de una crisis muy profunda en la cual tenemos que capear el temporal.